En cámaras de vigilancia quedó registrado el momento en el que perdió la vida Carlos Peñaranta, el joven que resultó herido en el municipio de Ábrego luego de haber recibido varios disparos a manos de un uniformado de la Policía Nacional. En el registro se logra ver cómo el joven malherido, quien iba de parriller en la motocicleta, empieza a caer al suelo, momento en el que llega el uniformado que le disparó, lo que contrasta la teoría de las autoridades, que en primera instancia hablaban de la defensa del uniformado, quien accionó su arma de dotación para evitar la agresión de Peñaranta. Esto ya produce un remesón dentro de la institución. He tomado la decisión de relevar al comandante y a toda la policía de Ábrego, van a llegar un nuevo comandante con nuevos policías. Frente a la investigación hemos dejado todo en manos de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo. En Barranca Bermejo, un menor de 13 años, se encuentra desaparecido desde el lunes 16 de agosto. Con autorización de sus padres, se muestra el rostro del menor. Su familia lo ha buscado incansablemente, pero aún no han dado con su ubicación y las autoridades ya cuentan con la denuncia pertinente. El niño fue visto por última vez el 16 de agosto, tipo 4 de la tarde. Él salió aparentemente a cazar pájaros y hasta el momento es tesora que él no ha llegado al entorno del hogar, no se ha visto ni se ha sabido nada de él. Y llevaba un morralito azul con amarillo que dice Banti. Aparentemente era lo que él siempre llevaba para ir a cazar los pájaros, pero hasta el momento él no ha llegado a la casa ni se ha comunicado con nadie, ni ha llamado. No se sabe el paradero del joven. Un nuevo robo en manada quedó registrado en cámaras de seguridad en Cúcuta. Una mujer fue víctima de hurto por tres sujetos que la abordaron en plena vía pública en un barrio de la ciudad. Como este, se vienen registrando a diario diferentes hechos delictivos en la capital norte santandereana. En Pamplona, la policía capturó a un hombre a quien transitaba por la vía pública portando una pistola. El ciudadano no presentó permiso por porte o tenencia de arma de fuego. Esta persona de nacionalidad extranjera se le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 38 con su respectivo proveedor, el cual almacenaba cinco cartuchos. El capturado deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.